La vida me ha enseñado muchas cosas, Isabela. Me ha enseñado a valorar lo que perdí por idiota. Pero también me ha enseñado a darme cuenta que mi felicidad siempre estuvo ahí, a mi lado, en mi hogar. En el hogar que formé contigo, Isabela. Yo... Yo creo que... Que mejor nos vamos, Miguel Ignacio. No. Quédate conmigo. ¡Ay, Nicolás! Te felicito. Y eres un profesional. Gracias, manita. Nosotros nos hemos conversado, ¿ah? Ya hablaremos. Por favor. ¡Mi bebé! Yo soy profesional. ¡Poto, Poto! No puedo creerlo. Bueno, después de nueve años y de la hora, ¿no? Fijo. Lo importante es que ya lo logró. ¡Poto! No puedo creerlo. No puedo creerlo, Nicolás. Recuerdo aún cuando era un niño y ahora es padre y profesional. Quiero que vuelva a ser mi bebé otra vez. Ay, Isabela me da nostalgia cuando pienso que... Que Nicolás y Fernández eran niños y nosotros éramos tan felices. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Moder? ¿Familia? ¡Les tengo una sorpresa! Miguel, Ignacio y yo hemos vuelto. Chicos, su padre vuelve a la familia. Isabela, tú no puedes. ¿Yo no puedo qué, madre? Por favor. Tú estás con un hombre que puede ser tu hijo. ¿Y qué? ¿Yo no puedo regresar con Miguel, Ignacio? Yo nunca metí a Carlos en esta casa. Pero puedes hacerlo en cualquier momento. Y has demostrado que no tienes ningún respeto por nosotros. Bruno, ¿estamos juntos en esto? ¿Sí o no? Bueno, mira. Si Miguel, Ignacio, se queda en esta casa, yo me voy. ¡No me tientes! Por fin cesaron esos gritos. ¿Ves? Esa es la respuesta a tus devaneos amorosos con ese tipejo. No, no, por favor, es mi papá. ¿Qué tipo? No deja de ser un tipejo. Qué miserable sinvergüenza, Dios mío. Nona, tú conoces a mi mamá. Si le dices algo, va a ser peor. No sé qué pensarán ustedes. Pero nadie me quita de la cabeza que tu padre vino con un solo interés. Miguel, Ignacio, te estoy esperando. Ya voy, gordita. Ya voy, gordita. Ya voy a ocupar mi lugar. Vímosme. Uy, Joel, no has avanzado nada. Nada. ¿Cómo que no? Si soy su incondicional. Mira, mira, sobrino. Cuando una chica considera un pata a su amigo incondicional, quiere decir que nunca más le va a dar bola. ¿Quién dice? La vida te lo enseña, Joel. Vas a ver que yo voy a cambiar las reglas de la vida, pe. Vas a ver, vas a ver. Este, sobrino, ¿por qué no te olvidas de Fernanda de una vez? Sí. Mira quién habla, bebé. Si tú sigues esperando a la tía Rafaela. No, no, no. Es que es diferente. Pues es diferente. Nosotros nos alejamos por circunstancias de la vida. Fernanda ya no quiere nada contigo. En cambio, Rafaela, acá está, pe. Acá está. Todavía sigue interesada en mí. Claro. ¡A Mixer! ¡A Mixer! ¡A Mixer! ¿Qué pasa? ¿Te vas de viaje? ¿No me habías contado? Sí, Joel. Nos vamos una semanita a Nueva York. ¿Ahí? Es que mi tía Rafaela se casa con Ubuntu. Ah, mira, qué chica. Ahora se vienen los legritos. Y todos nos estamos yendo a la boda. Chao, Mixer. Chao, Mixer. Nos vemos. Chao. Cuidete, ¿eh? Tranquilo, compadre, tranquilo. Mejor no digas nada. Chupa chela, salud, salud, salud. Sí, sí, sí. Chupa, chupa, chupa. Víganme aquí abajo. Yo. Yo la quería, patita. Era aquí la más buena moza del callejón. Y usted, compadre, que me conoce, yo soy derecho. Ella no supo corresponder a mi corazón. ¡A Mixer! Bien. Hagamos la inauguración. ¡Eh! Una parrillita con sus chelitas. Bien, 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 bien. Voy a llamar a mi amigo Pablo. ¿Y ese quién es? El fotógrafo del periódico. Eh, mira, Manolete, nosotros esperábamos una reunión sin tanto calzoncillos, la verdad. No, no, si no quieren calzoncillos, no lo llamo. Ah, perfecto. Perfecto. Es el fotógrafo de todas las malcriadas. Ah, ya, ya, ya. ¡Voy vámonos! ¡Se puede quedar conmigo! Llámalo, 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 llámalo. Llámalo, llámalo. ¡Vale, llámalo! Sí, llámalo. Sí. Ya, ya, ya. Perfecto, lo vas a llamar a tu. Ah, ¿qué? Estoy seguro de que no va a haber ningún problema con la familia. No, 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 escúchame, escúchame. Si pagas tu alquiler puntual al mes, tienes derecho a una fiestecita con las malcriadas que quieras. Sí. ¿Sí? ¡La vida, vamos, ah! ¡La vida, vamos, ah! ¡La vida, vamos, ah! ¡La vida, vamos! Malcriadas. ¡Ja, ja, ja! Si no hay mucho sol.